hola hola amigos bueno pues así vamos andamos haciendo este recorrido acá en el pital pero queremos dejarles otras imágenes más vamos a irnos buscando un lugar que le dicen la piedra rajada está acá en el pital no conocemos la piedra rajada pero vamos a ir a buscarlo tienes sueño ya verás verdad bueno pues en vídeos anteriores hemos mostrado que acá tenemos muchísimas flores vean qué chulada es lo más hermoso que tenemos y hay de todos colores pero bueno como la caminata es un poquito larga lo vamos a ir así y todavía el cansancio no se me no se me quita porque hemos estado platicando mucho entrevistando al caballero que vaya como les dijimos antonio del país de francia entonces esta es una aventura que queremos compartir con ustedes vamos directamente hacia la piedra rajada nos han contado de que se ve muy bonito allí y vamos pues con esto y miren acá también tienen este preparado con estas gradas así a lo tradicional a lo clásico lo bueno es que se preocupan le ponen madera se la cambian a cada rato cuando esto ya se pudre el paso es bastante seguro en este lugar sabemos de que han venido miles y miles y miles si es que no millones de personas en todo el tiempo que ha podido ser visitado por turistas señores la verdad que les queremos contar algo primera vez que nosotros venimos y lo hemos mencionado en vídeos es una experiencia que con seguridad lo vamos a decir será inolvidable porque no pensábamos de que llegaríamos a un lugar tan maravilloso como este un lugar mágico y hemos salido de tantas dudas este el camino hoy que es verano no es tan complicado venirse a pie o venirse en el vehículo también para el invierno nos cuentan de que es un poco así con ese problemita porque las esas llantas del vehículo tienden a resbalarse un poco cansadito pero ya vamos cansado cansado y usted está cansado empezando empezando a sentir esos a sentir que el pulmón empieza a trabajar diferente ahí lo que ustedes están viendo ahí todo eso que está verde el árbol es porque esas plantas viven del árbol ¿me entienden? sí y debido a la humedad son paraditas sí, exacto son como parásitos como dice él que viven del árbol bien interesante eso la verdad gracias gracias caballero por esos detalles usted que tiene bastante experiencia y que vive acá la verdad no 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 se les voy a decir voy cansado ¿cansado? si, no hay que negarlo aquí no podemos decir que somos fuertes, que aquí allá que no hay que decir no señores nos cansamos porque hemos grabado muchos videos allá abajo y la verdad es que hemos andado caminando para arriba y para abajo estamos llenos de energía y vamos a continuar ¿seguimos o lo quedamos? no, sigamos si no seguimos estamos quitando la oportunidad a nuestros suscriptores de ver esto bonito vamos a hacer una grabación aquí al caballero vamos a tratar de no mover mucho el dispositivo ok amigos, bueno continuamos en nuestro recorrido estamos aproximadamente a la mitad falta la mitad más o menos de recorrido hasta la Peña Rajada es una zona muy bonita quédense pendiente porque más adelante traemos imágenes únicas, imágenes con dron por supuesto gracias a nuestro amigo Aventuras Extraordinarias y además traemos el paso justamente sobre el puente Hamaca que está entre la Peña Rajada y el suelo firme es una aventura única que así es que quédense con nosotros en el video porque hay mucho más que contar en esta aventura realizada en la Peña Rajada en Cerquita del Pital en la zona del departamento de Chalatenango ahí va Rafael Teras no, hombre, si ese muchacho las Rayovac las mejores las alcalinas se ha puesto porque va con esa ¿ya están cansados? sí ¿sí? ¿quieren que sigamos? no no, no a esas no le vamos a hacer caso ¿y eso? no sé ¿se le ha olvidado a alguien este suéter? allá abajo también sí sí ¿a quién? dejémoslo ahí mejor vamos a ir a descubrir qué es lo que sucedió allí ojalá logremos obtener un poquito de información y acá estos muchachos están haciendo una grabación más y nos están contando algo así ¿ahí está la fruta del dragón? creo que sí le llaman no ¿no verdad? la fruta sí pero este es un lirio este es flor hasta yo entiendo esto es una flor esto es verdad que se crece siempre en los árboles he visto yo que en muchos yo llegué a pensar de que estamos viendo una escena de película correctamente o sea que aquí le decía yo al camacho que esta es una planta que vive de otra planta prácticamente porque pues prácticamente él lo dijo bien es como un parásito o sea que pero eso lo hace más atractivo eso lo hace más atractivo el árbol se ve bien atractivo la verdad pero todo eso es debido a la humedad que aquí se acumula porque como aquí las nubes bañan todo este cerro nuestros agricultores le llaman a este tipo de planta mata palo porque poco a poco ustedes el tamaño del árbol poco a poco lo está dejando sin vida quiere decir le está quitando la vida lo está matando y quien está tomando vida es esa planta fíjese que le voy a contar algo yo llegué a pensar yo llegué a pensar un día de que eso eso que está que aparece ahí como él dice un parásito y usted dice un mata palo yo llegué a pensar un día yo llegué a pensar de que eso podía haber sido una cagada de alguna semilla que echó algún pájaro y crecía no 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 de preferencia esa planta crece en los árboles de laurel en los árboles de alimento de río y este que no sé si es alimento de río no sé exactamente qué tipo no no en realidad ni sé que alimento yo viví 20 años en Estados Unidos parece que no conozco bien porque yo soy del área aquí pero ya se me olvidaron los nombres de las plantas o sea muchas cosas ya se me olvidaron los nombres de las plantas ¿entiendes? los nombres de los árboles pero este aquí lo bueno es que andamos conociendo y ya volviendo a recordar y lo más chistoso de esta aventura es que vamos a perder un francés aquí porque no conocemos aquí lo estamos conociendo y aquí el chamaco nos viene enseñando francés hablar francés ya le explicaste a él qué significa chamaco ¿qué significa? joven sí correcto en francés ¿cómo puedo decir suscribanse? abonnez-vous ok 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 abonnez-vous bueno espérenme espérenme bueno el muchacho ya aprendió abonnez-vous ok está bien ¿abonnez-vous? sí aventuras extraordinarias abonnez-vous ¿y luego? a su canal a su canal abonnez-vous Nelson Cordero y permítame ahora dígale él Voy a aprenderlo, después se los digo. Me queda de tarea. ¿Y usted? Abonevú, El Salvador de cerca. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos, continuemos. Estamos aprendiendo mismo de película. Está como para Hollywood, ¿verdad? Como para hacer la película El Depredador. Parece como un paisaje de película. ¿Por qué no habías venido aquí? ¿No sabías? En serio, en serio. Esto está bueno para sacar una película de suspenso. Esta calidad. Los árboles llenan los requisitos. Se ve con esas plantas que se han crecido. De hacer una película. Acá tenían que haber venido a sacar... La del Mozote. La de este luciérnagas en el Mozote. Sí, aquí tenían que ver sangre. Esta calidad, la verdad, esta calidad para hacer... Miren, este muchacho está dando los más detalles. En tiempo de Navidad, antes, muchos, muchos años atrás, era prohibido. Porque la gente venía y arrancaba todo esto, se lo robaba y lo vendía. ¿Para qué? Para el nacimiento. Correcto. Sí, porque tiene... Señores, señores. Hablando de la realidad. Vamos a buscarle... Vamos a buscarle un poquito de sentido a esto. ¿Me permitís un momentito, por favor? Fíjense bien, fíjense bien, señores. Estamos acá, haciendo esta imagen. Pero si ustedes logran ver, si yo acerco el teléfono, me voy acá, despacito, miren. Desde acá, así, si yo me voy aquí, cualquiera puede pensar que voy en una altura grande, pasando esos árboles, esos pinos. Y vean, como que voy en una gran montaña. En serio, solo porque están esas hojas y esas raíces que delatan la imagen. Pero creanlo, que no es nada mentira. Imagínense. Miren, miren acá. Como que esto, uno anduviera en el aire allí en un helicóptero, o grabadas desde un drone. Son imágenes que nos sorprenden a nosotros que las andamos grabando. De veras. Y miren, acá también es importante. Sí, vean, vean esta cueva. Cualquiera puede pensar que la cueva es gigante. Así puede pensar alguien. Pero miren, pequeña. Así de sencillo. Y miren acá también. En una película de aventuras. Cualquiera puede decir, pero, y los duendes. Así, verdad. Hablándolo en buen sentido. Los duendes. Miren. Esas películas. Que parecen. Sacadas de. Bueno, cuando le hacen esas ediciones bien profesionales. Acá porque yo lo muevo mucho. Y miren qué bonito. Vean. Lo voy a hacer un poquito más acá. Me voy a ir así. Y miren. Vean qué bonito. Cualquiera puede pensar. De que vamos. Desde el aire solo porque muevo mucho esta cosa. Pero en realidad. Es así. Vamos a continuar. Con esta grabación. Un poquito rápido. Porque esto ya me dejaron perdido. Y bueno. Vamos a ver qué quiere este muchacho. Me está diciendo que haga algo por ahí. Vamos a ver. ¿Párate ahí? Ah, sí. Como que fuera un pantano, ¿verdad? Como que fuera una alfombra. Mejor que una alfombra. Sí, se mueve. Se mueve. Se mueve esta cosa. Muy tranquilo. Miren cómo se hunde esto. Por el momento una. Esta noche voy a dormir otra vez. Demostró el clima. Bueno, pues el muchacho acá. Donderas va a bajar. En esta parte. Dice que nos quiere hacer la demostración. Como es. Pero nosotros esperábamos que aquí. Donderas, regrésese por favor. Venga. Es que aquí es. No, es que aquí es el paso. Véngase. 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 ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí está un poquito más feo. No hay. Ay. Yo creo que todo el terreno está así un poco húmedo. Es por eso. Porque aquí en la noche llueve. Un bosque nebuloso. En la noche llueve. En la noche llueve. En serio. Y eso es el peligro. Está húmedo. Corre el balón. Y señores. Así de esta manera. Vamos llegando a. Al puente. Un puente de hamaca que le llaman. Y vamos. Rápido. Rápido. Porque ahí va Donderas. Ese señor tiene nervios de acero. Mírenlo. Hablamos de estas recomendaciones. Nos parece que vamos a. A visitar la estadía. En esta zona. En la Peña Armajada. En esta visita. Muy única. En el departamento. De Isla la Tirana. Este es el. Puente de hamaca. Este es el. El tronco. Un tronco así. Sí. Pero veo que. Veo que. Veo que han agarrado. Han agarrado mucho. Sí. Pero estos cables. Tienen que haber. Este. Ah no. Si es que allí. Aquí con seguridad. Esta parte. Tiene que haber. Este concreto. Tiene que haber. Sí. Para que pueda agarrar bien. Estos cables acerados. Sí. Aunque esto solo. Aquí está la base. Una base también. Pero bien que. Tiene un refuerzo. Sí. Correcto. Muy bien. Y no está haciendo mucha fuerza. Porque vean. Si está un poco. Blojo. Siete años. Dice. Acompañado de un padre. Bueno y así. Estas muchachas. Van pasando por ahí. Como siente ese paso. Lo siente. Con miedo o qué. Como lo siente. Feo. Señores ahora me toca a mí. Vamos a poner a prueba. Estos nervios. Y vamos a ver cómo se siente. Ah no. Este volado señores. Uf Ale. Este volado se mueve. Eh no. Ustedes no pueden verlo. Porque voy con el estabilizador. Pero qué alto está este volado. Entonces. Se siente esa mecida. ¿Esta es la peña rajada? Esta es la peña rajada. Esta es la peña rajada. Esta es la peña rajada. Acá. Acá. Acá se ve rajada también. Esta peña rajada. Sí. Esta es. Esta es. Ahí está. Ahí vamos a hacer. es increíble cómo se mira esto de verdad que nunca pensamos poder llegar a experimentar esto como les puedo decir no sé así atreverme a enviar el drone mandarlo en ese canal tendría que tener un gran cuidado porque si no va a quedar atorado ahí loco verdad si lo envío crees ni bajando por allá así se puede si se puede bajar pero pero mira qué alto está sí poder llegar a experimentar esto no les puedo decir no sé así atreverme a enviar el drone mandarlo en ese canal tendría que tener un gran cuidado porque no va a quedar atorado ahí está loco loco verdad si lo envío está loco y lo manda no lo va a pasar crees ni bajando por allá esta es la piedra rajada y este es el puente de hamacas señores que aquí le tiemblan las patas a uno no crean que no bueno y vamos continuamos más allá cómo sintió el paso ahí muy bien muy bien siente que los nervios algo lo atacan no no verdad para nada verdad no se siente la adrenalina para nada verdad no aquí está bueno sí sí bueno vamos a ver qué más encontramos por ahí adelante y por supuesto llegamos a la cima y miren ese muchacho a dónde está qué sorprendente vista qué señor barranco qué montón de casas por todo aquello esas colonias yo creo que todo eso allá ya es honduras verdad sí esa es la parte de honduras ya el celular nos informó por acá no estamos con la señal de honduras desde acá de este bordo del cerro me imagino que es increíble la verdad esta este panorama que tenemos increíble pero cuidado si nos llegamos a caer de acá ni pensar lo bueno allá está el lago Ocotepec que se llama ahí ajá y este es qué sorprendente esta vista y apúranse porque creanlo creanlo de que si ahí vienen las nubes amigos ahí viene ya la nieblina si la nieblina logra llegar aquí sólo vamos a ver blanco aquí todo esto si tenemos en esta aventura bien cosa seria entonces qué te gusta esta aventura mi amigo cuál es la piedra rajada la piedra rajada ahí donde está el puente exactamente donde estamos donde estamos arriba de la piedra aquí es parte de la piedra parte de la piedra ahí donde está parado el chamaco y miren esta imagen cómo esta nieblina viene acercándose hacia nosotros de verdad que y nos va a tapar toda esta vista en breves momentos nos va a tapar toditito eso vamos a quedar totalmente a oscuras si oscuras pero mira allí hasta te vas a aventar ahí cuando veas así que está así blanquito todo eso como que algodón o sea que vamos a vamos a hacer una parte de de aquella caricatura que muchos jóvenes todavía se acuerdan bueno yo incluso me acuerdo lo que es dragon ball ajá vamos a sentir que vamos a la nube voladora pero yo recuerdo en esa caricatura que sólo se podía subir aquellos que tenían la conciencia limpia entonces vamos a tener que probar verdad correcto miren cómo se mueve esta piedra que tiene como una figura si esa es la peña que hay aguanta cuántos metros estamos al nivel del mar desde aquí 2700 o sea estamos casi a 3000 metros casi a 3000 metros a 3 kilómetros podemos decir casi o sea que prácticamente estamos en lo más alto que tiene nuestro país El Salvador este un garrobito no sé es garrobito ahí está mira ya lo vieron y esto que es permítame que tipo de permítame 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 que tipo de mascota es que clase de no que clase será esta déjenle en paz señores suscriptores que tipo de que clase de animalito creen ustedes que puede ser un garrobito no lo es y está gordito si está bien alimentado está bien alimentado que creen ustedes que puede ser será un garrobo que dice usted que dicen ustedes es un garrobito o no mírenlo la verdad que nosotros quedamos con muchísimas dudas no sabemos qué puede hacer se parece mucho a un garrobo pero no creo que sea garrobo déjenos un comentario qué piensa ustedes de eso qué piensa qué piensa lo qué piensa qué piensa qué piensa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.